Miles de personas fueron evacuadas por las autoridades de Filipinas tras el aumento de la actividad del volcán Taal, situado en una isla cercana a la capital Manila. El Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas subió este domingo la alerta del nivel 1 a 3 en una escala de 5 después de que se detectara un aumento de la actividad en el cráter y se generara una erupción de humo de un kilómetro de altura. Los municipios de Valete, San Nicolás y Talizay, en Batangas, han emprendido una evacuación preventiva, dijo el vocero nacional de reducción del riesgo de desastres, Mark Timbal, luego de que una explosión freática emitiera una nube de ceniza. El oficial a cargo de Five Wolves, Renato Salidon, dijo que el nivel de alerta 3 que advierte sobre una posible erupción en días o semanas podría elevarse si las actividades del volcán continúan aumentando. ¡Suscríbete al canal!